Los líderes no se hacen de un día para otro. Por ello, en este espacio abordamos temas que te darán la oportunidad de desarrollar habilidades para reconocer emociones y sentimientos. Mejor así, con Benelette. Karen Cortázar. Ay, hasta siento raro decir la palabra fracaso. Se oye como... Yo siento que el fracaso no existe, la verdad. O sea... Y Daniel Escudero. En otras palabras, la forma en la que miras las cosas y cómo te responde el mundo es un reflejo perfecto de la percepción que tienes de esas cosas. Hablando de integridad, iniciativa, visión, voluntad para actuar y muchos temas más. Mejor así, con Benelette. Comenzamos. Hola, ¿cómo están Benelíderes? Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Mejor así, con Benelette. Feliz inicio de semana. Espero hayan tenido un extraordinario lunes. Mi nombre es Karen Cortázar. Y bueno, como cada semana estoy contenta porque traemos nuevos temas, traemos aprendizaje, dudas, repensar las cosas que pensábamos, cuestionarnos todo, caray, escuchar experiencias, compartir experiencias. Esto es como, vaya, sí terapia, pero también un chiquisemillero, que por cierto, ya se viene. Espero verlos por ahí en el treceavo semillero de líderes. Antes de comenzar, quiero por favor pedirles que compartan la transmisión en vivo. Es bien importante que más personas se enteren que ya comenzamos, que le empieces a dar like también para que Facebook empiece a notificarle a los demás que ya estamos en vivo. Y que te prepares en el teclado porque vamos a hablar de un tema que es sumamente importante. ¿Cuántas veces? Pues queremos hacer muchas cosas y entonces hay una gran limitante en nosotros. No sabes qué te pasa, no sabes cómo te sientes, te sientes de ciertas maneras y de pronto dices, ¿qué me? O sea, ¿dónde? ¿Dónde me siento mal? ¿Qué me está pasando? Esto es Mejor Así con Benelite. Benelite, hablar de nuestra salud en general, yo creo que es algo que a Benelite siempre le ha importado, ¿no? Y todos nosotros ya lo sabemos, sabemos que pues desde los suplementos hasta los temas, hasta la información que buscamos compartirles, todo esto siempre es en pro de nuestra propia salud, porque sabemos y lo tenemos muy claro aquí en Benelite, que si tú no estás bien de forma interna, personal, mental, física, entonces pues no vas a funcionar, ¿no? O no vas a estar dando los resultados que te gustaría, no va a haber productividad. Entonces hablar de nuestras emociones es de verdad de vital importancia. Es más, ¿se acuerdan cuando ni siquiera lo mencionábamos? O sea, ahorita encuesta rápida, aquí en comentarios, díganme quién así de uf, en la vida había escuchado de las emociones. No tengo ni la menor idea de qué se trata. Karen, la verdad es que yo sé muy poco. Quiero saber qué tanto han escuchado de este tema que es agotamiento emocional. Porque hasta hace un par de años era pues algo nuevo y hoy ya tenemos más información que queremos compartirles. Por eso, pues ya está, nuestro director general está conectado por acá y es nuestro invitado también. Dani, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy buenas noches, Karen. Muy bien, muy bien. Aquí vamos a empezar otro tema muy importante, porque nunca hemos hablado, no hemos hablado de estos temas específicos cuando tienen el famoso burn out emocional. Totalmente. Fíjate, Dani, que hablar de las emociones, o sea, yo creo que, pues, yo me acuerdo, o sea, unos años atrás, ¿qué será? Diez años atrás, ponle unos quince años atrás, nadie hablaba de las emociones. O sea, era como de que, ay, pues tómate una aspirina y ya está, ¿no? ¿Cómo te pasa esto? Ah, pues, no sé, una, oye, una coca con un algacén y ya está, o no sé, cosas así. Y después alguien dijo, oigan, pues es que por dentro yo siento un dolor aquí, ¿no? O es que de pronto lloro y me siento de cierta manera y las emociones empezaron a aparecer en nuestra vida. ¿Tú tienes alguna historia en la que a ti te haya pasado algo con respecto a tus emociones, Dani, y que hayas aprendido a partir de eso? Por supuesto, un montonal de cosas bien tremendas. Y la última fue cuando creé Benelite Móvil. Esta historia, siéntense todos, acompáñenme a ver esta, a escuchar esta maravillosa historia. Tráiganse su taza de café o té. Adelante, su BNK. Su BNK o su BNT, para que mientras están escuchando me bajen de peso. Sí, estuvo bien grave, Karen. Grave, grave, grave. De hecho, tengo fotografías de antes de Benelite Móvil y fotografías de un año después y envejecí de una forma de miedo, de miedo. Me salieron canas por todos lados. No, 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 no. Feo, 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 feo. Pero este agotamiento emocional fue porque estaba experimentando algo que me sobrepasó por mucho. Nunca me imaginé que... Ya no quiero hablar de esto. Siguiente pregunta. Tal vez así de ya no quiero revivirlo porque las emociones dicen está pasando otra vez, pero pues ya nada más para que termines la historia. Cuéntanos. Bueno, pues les cuento. Acompáñenme, sí, a escuchar esta triste historia. Bueno, lo que sucedió fue que este agotamiento emocional que tuve fue porque estaba experimentando algo completamente nuevo que no sabía manejar. y dentro de todos los factores que sucedieron fue que como una persona nueva en Altán, les voy a abrir mi corazón. Mira, adelante. Yo les dije, yo les dije que iba a ser un movimiento de cientos de miles de personas. Y esto es algo real, ¿eh? Real, 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 real. Y se rieron. Y fue así como de ja, ja, ja. Y como me veía un poquito más chavito. Porque de verdad, de verdad, Karen, envejecí de antes de Benelait a hoy. De verdad me ves y dices el charpellazo. O sea, cuando se te empieza a colgar todo, no, muy, muy grave. De verdad, muy grave. Entonces, pues resulta que en el primer mes se registraron aproximadamente 21 mil personas. 21 mil personas. Y aquí ya voy a despepitar. Fíjate, ¿cómo me dijiste de una cosa y ya me fui por otro lado? ¿Qué importa? Pues total, el tiempo de internet no cuesta tanto como el de tele. Exactamente. Entonces, pues me dieron servicios que eran como los servicios de los niñitos. O sea, me dieron lo que no necesitaba porque nunca se imaginaron. Me contaron ya después que muchísimas personas habían entrado diciendo que iban a hacer grandes cosas y bla, bla, bla. Y no movían, pero ni, pero ni 20 líneas mensuales, ¿no? Entonces pensaron que yo era uno de ellos que decían que iba a llegar con grandes movimientos y al final no iba a hacer absolutamente nada. Pero, pues, ¿qué crees que dice mi mamá que siempre sí? Y el resultado final fue que en un mes entraron 21 mil personas con más de 18 mil portabilidades y fue una locura porque los servicios que me dieron fueron los más chiquitos, los que tienes que hacer manualmente. Entonces yo, al no saber cómo funcionaba eso y al tener un movimiento de 21 mil, casi 22 mil personas en 30 días, ellos se quedaron callados porque supieron el error que habían cometido al no darme las herramientas que realmente necesitaba y, pues, fue un colapso total, ¿no? Entonces, ¿qué me sucedió emocionalmente? Tuve un agotamiento emocional que te podría decir que lo experimenté como falta de energía. Claro. Un agotamiento físico grave, 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 extremo. No tenía ganas de levantarme de la cama. ¿Dormías? Dormía, dormía de más y no me podía levantar. Me despertaba más o menos como a las 10 de la mañana, cuando normalmente tengo que estar despierto desde las 7 de la mañana, 6 y media. Y a las 10 de la mañana me despertaba. Y me despertaba con una sensación de vacío. Como yo creo que todos en alguna ocasión hemos, nos hemos desvelado por una fiesta en donde te despiertas a las, te duermes a las 7 de la mañana. Y te despiertas a las 6 de la tarde. Y cuando te despiertas a las 6 de la tarde, solamente los que han vivido eso, es una sensación tan incómoda y tan desagradable contigo mismo de que sientes que es la forma más... Pip, de desperdiciar el día. ¿Tú nunca has sentido eso, verdad? Pues nunca me he despertado hasta las 7 de la tarde, la verdad. Pero sí me acuerdo que tenía mi época de fiesta y me despertaba como a la una de la tarde, dos. O sea, y sí me sentía mal, claro. Bueno, esa sensación de malestar era constante, 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 viendo el tamaño del problema que tenía y emocionalmente me sobrepasó, me desbordó por completo. No, no pude, no pude en ese momento. Así que el agotamiento físico, la apatía estaba muy irritable, muy irritable. Esto es algo que no voy a decir el nombre porque ahora sé quién es, sé quién es. Y cuando me escribía me decía, oye, está pasando esto. Y esto es algo que en serio lo recuerdo y me enchina la piel otra vez de miedo. Porque fue tan extremo el agotamiento emocional, Karen, tan extremo, que me quedé medio tocado desde ese entonces. No inventís. Sí, ahorita con lo que te voy a decir. Necesito, yo necesito entender las cosas de la forma en la que mi estructura mental lo entiende para que pueda tener una conversación contigo. Si no, no puedo. O sea, me sentaba en la computadora a atender, a resolver problemas de las nueve de la mañana a las nueve de la noche. Sentado frente a Zoom resolviendo problema tras problema tras problema. Y resulta que yo les había suplicado que por favor se conectaran temprano para que todos vieran todo. Porque generalmente una respuesta, una pregunta solucionada se la responde a miles de personas. Claro. Miles. Bueno, pues obviamente el poner orden en más de 22 mil personas es imposible. Así que se conectaba un grupo de personas ahorita y otro grupo de personas después. Y las personas que se conectaban después hacían las mismas preguntas que al principio. Entonces llegó un momento en el que este sobre procesamiento emocional no lo pude manejar. Y básicamente me desconecté de mi vida, de mi vida, tres meses. Estaba completamente muerto. Estaba desconectado por dentro totalmente. Así que experimenté síntomas físicos, dolores de cabeza, problemas digestivos, caída de cabello. Claro. No era el mismo, no respondía igual. Los mejoras, sí, si ven esas fechas, no son exactamente los mismos. Digo, de por sí cada vez me cuesta más que me corra la ardilla porque tantísimos temas de dónde sacamos tela para cortar. Pero en ese entonces de verdad que era así como de hola, buenas noches. O sea, sí estaba mal, sí estaba mal. Está fuerte porque, mira, dicho de otra manera, digamos que tu pico de cortisol está así bien disparado. Que ven el líder es para los que no, o sea, que dicen, ¿cómo que el cortisol? Es que el cortisol lo es. Es el gran enemigo silencioso. Y eso justo ataca las emociones, Daniel. O sea, bien dicen por ahí, ¿quieres saber qué tanta salud tienes? ¿Cuánto se te cae el cabello? Porque la verdad es que lo que comes, el cuerpo no dice, vamos a hacer que Daniel tenga una melena preciosa, ¿no? O sea, entra el alimento y dice, Daniel tiene un cortisol hasta pip, ya sabes. Y entonces, ¿qué hacen? Vete al corazón, vete a los pulmones, vete al hígado, vete a no sé qué, al páncreas, tan, 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 tan. Y a lo último, si sobra algo, ven el cabello. Pero si no, bye. El cabello, las uñas, la piel es lo que empieza a mostrar estos síntomas de cortisol más alto. Digo, no soy experta, ni mucho menos, pero pues también he tenido mis momentos de agotamiento emocional. Entonces, tuve que hacer la tarea. Dani, híjole, es una historia impactante porque todos tenemos, como dices, un ejemplo. Pero a mí me gustaría saber, hacer conciencia, ¿sabes? Antes de irnos al corte, yo quiero decirles que tuve la oportunidad de platicar con una socia dentro de Benelay. Y ella me contaba que antes de empezar en Benelay tenía un trabajo muy importante. Creo que esto ya lo compartí aquí también. Y que dice que estaba en Inglaterra o no sé en dónde y estaba en la habitación del hotel, trabajando, 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 trabajando y que ya no podía. Y ¡pum! Se desvaneció. Y aparece el famosísimo Born Out, ¿no? Que es literal, tu cerebro ya no puede. Dice, necesitamos desconectarnos. Que yo creo, Daniel, que eso pudo haberte sucedido a ti. Pero tu cuerpo fue un... ¡Vámonos a la cama! Es enajenarte de tu propia vida. ¿Cómo salimos de ahí? ¿Cómo saliste de ahí? Pero, ¿lo decimos ahora o después del corte? Después, pero déjame continuar con mi triste historia. ¡Ah, adelante! ¡Hay más! ¡Dios! Hay más. No, es que me afectó en todos los sentidos. O sea, realmente, no solamente... También fue esta desconexión en donde no podía concentrarme. Tenía que hacer... Hay una película que me hizo llorar, llorar así fuerte, 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 que se llama Still Alice. No sé si la conoces o he escuchado de ella. Es una mujer que tiene Alzheimer. Ah, no, no la he visto. Pero sí está buenísima. Les recomiendo que la vean. Entonces, en español sería como... Aún soy Alice, ¿no? Y ella planea su suicidio porque se da cuenta que cuando da dos pasos se le olvida a qué iba. Y se tiene que regresar y se sienta y le toma mucho tiempo volver a recordar qué es lo que estaba pensando para poder hacer algo. Como simplemente el hecho de alimentarse. Se le olvidaba todo. Entonces dice, no puede ser posible. Y planea suicidarse. Entonces tiene un botecito con pastillas para tomárselos todos y bye bye mundo, ¿no? Bueno, cuando decide suicidarse, sube al baño y cuando llega al baño se le olvidó a qué iba. O sea, eso te puede provocar una risa. Y sabes que esa película es basada en un hecho real. Es un hecho real. Entonces, cuando me empezó a suceder eso, el que yo tenía que crear listas sobre lo que tenía que hacer porque no encontraba hilo a mi pensamiento, fue cuando dije algo está mal. No me había dado cuenta que estaba sobrecargado emocionalmente. No me había dado cuenta que tenía este burn out. ¿Cuál sería la traducción al español? Ay, no sé. Como existe, pero no me acuerdo ahorita. Burn out. No sé. Como, es que es como apagón, pero no sé. Sí, un apagón emocional. Se me empezaron a apagar muchas áreas de mi cerebro porque estamos obligados a producir, a hacer, a trabajar y mi cerebro se empezó a apagar. Y darme cuenta de eso me dio pánico. Me dio pánico. Entonces, para los que recuerden, pues tuve que dejar de utilizar mi número 2223-717500 porque me escribían las 24 horas del día y teníamos tutoriales para hacer ciertas cosas y la gente simplemente decía yo entré a la empresa y tú me atiendes como si yo fuera toda la empresa, ¿no? Y pues mucha gente que entró rapidísimo en ese momento no tenía, a trabajar en el call center, no tenía las herramientas de interacción con los clientes para poderlos llevar a solucionar sus problemas. Así que a veces empeoraban los problemas. Hay muchísimos mensajes que me he encontrado en la red donde tomaban captura de pantalla los socios, socios que ya no están y las publicaban en redes sociales de algunas respuestas completamente inadecuadas por parte del call center. pero yo estaba desconectado del mundo, de mi vida, de mi vida. Me perdí realmente completamente en esos tres meses que fue terrible. Creo que se pueden dar cuenta o pueden sentir un poquito la vibra de lo que estoy transmitiendo que realmente fue horrible, horrible, horrible. y sí, sí hice algo para salir, Karen, sí hice algo para salir. Pero en el momento en el que tuve que empezar a traer una libretita conmigo y apuntar cada cosa que tenía que hacer al día siguiente y terminaba de hacer una cosa y le ponía palomita, acababa de leerlo, lo tenía en la libreta, lo acababa de leer, lo cerraba y ¿qué leí? y lo tenía que volver a abrir. Ay, no. Te lo juro, Karen, te lo juro, porque estaba completamente desconectado. Y luego me dicen que si no tengo compromiso con ustedes, si supongo lo que pasa, por supuesto que mi vida es esto, claro que sí. Entonces no me quiero bornear otra vez, así que vámonos a corte. Ajá. Oye, es que eso te iba a decir que además ya ves lo que dicen, que cuando uno cuenta el cuerpo no sabe que estás contando y dice, ay, le está pasando otra vez. Entonces tú cuentas. Sí, lo estoy sintiendo. Y te vas posteriorando. Lo estoy sintiendo ahorita, lo estoy sintiendo, lo siento en la parte de atrás de la cabeza. Claro. Me recorre los brazos, baja por la espina dorsal y llega hasta la planta de mis pies por la parte de atrás de las piernas y lo estoy sintiendo otra vez, pero ya sé que es lo que tengo que hacer. Así que todo bien. Todo bien. Todo bien, todo está bien. Bene, líderes, la verdad es que todos tenemos una experiencia así, entonces solo hace falta conectar con nosotros y decir, ¿qué pasó? O sea, ¿hasta dónde llegué en ese punto? ¿Cómo podemos mejorar? ¿Cómo habría de hacerse? ¿Qué hay que manobrear para no llegar a este grado de agotamiento emocional? Qué bueno, nos pasa a todos, pero bueno, dicho que ya pasó ahora, por ejemplo, con Daniel, con su experiencia, vamos a escuchar qué podemos hacer ahora. Entonces no se despeguen y ya volvemos a Mejor Así con Benelate. Esto es Mejor Así con Benelate. Uno de los propósitos de Benelate es que cada uno de nuestros socios sepa cómo liberarse de la esclavitud a la que se siente sometido y por esclavitud puede ser tal vez alguna serie de pensamientos negativos, alguna adicción, el trabajo en el que estás ahora mismo y al que te sientes sometido, sometida. En Benelate creemos que mereces ser libre y por supuesto para ser libre primero hay que ser líderes de nuestra propia vida y antes de ser líderes de nuestra propia vida necesitamos ser líderes de nosotros mismos. Es por eso que hemos creado Los Semilleros de Líderes, un evento en el que aprendemos juntos como familia, en comunidad y a diferencia de otros eventos a los que probablemente ya has asistido, pues aquí no te vamos a enseñar estrategias o técnicas de venta o tampoco te vamos a enseñar los ingredientes de cada uno de los productos y mucho menos te vamos a traer a gente famosa de la farándula y del espectáculo para entretenerte. Al contrario, en Los Semilleros de Líderes buscamos compartir información que no se adquiere fácilmente, información de alto valor que además marca la diferencia entre aquellos que viven al día y aquellos que viven una vida que merecen, una vida que diseñan. Así que no te puedes perder esta oportunidad. Si tú quieres estar en el treceavo Semillero de Líderes, envíanos un mail a 13semillerodelíderes arroba gmail.com Escríbenos algunas dudas, comentarios y por supuesto escribe el mismo que quieres adquirir tus entradas ya. Recuerda, el treceavo Semillero de Líderes es el 23, 24 y 25 de febrero en la ciudad de Puebla y pues afortunadamente siempre llegamos al Southout, siempre se terminan las entradas muy rápido. Es un espacio que vale la pena en el que tú te regales este momento contigo. Es un espacio al que vale la pena que asistas, sobre todo porque si mereces ser libre, si mereces diseñar tu vida y si puedes y tienes todo lo que se necesita. Mejor así con Benelate. Continuamos. Estamos hablando del agotamiento emocional, Benelíderes. Entonces, pues ya sabemos que tenemos un cuerpo físico, tenemos un cuerpo energético, pero también tenemos un cuerpo emocional que trabaja con nosotros, que anda y que va viviendo e interactuando con esta realidad y que ya está probado científicamente y tiene todo que ver con tu salud. ¿Qué podemos hacer con este agotamiento emocional? Ahorita les platico, pero antes quiero decirles que ya se viene el treceavo Semillero de Líderes. Entonces, vamos a hacer encuestas rápidas de quién ya tiene su acceso. Aquí en comentarios, por favor, díganos, yo ya estoy lista, este año sí voy a ir, ya tengo mis accesos. Empiecen a compartirnos, por favor, su respuesta. Quiero ver, quiero ver con quiénes vamos a contar en este treceavo Semillero de Líderes. 23, 24 y 25 de febrero, por supuesto, en la ciudad de Puebla, junto a nuestro director general Daniel Escudero. Y ojo, hay quien todavía piensa que en estos Semilleros de Líderes, pues nosotros te vamos a enseñar que el ingrediente activo, que te tienes que parar así, así, no, 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 o sea, es un espacio en el que no te vamos a traer ningún personaje de la farándula, no, es un espacio en el que hacemos comunidad, en el que te enseñamos temas que no se les enseñan a todo mundo, que son contenidos de alto valor y que te prometo que esta información hace la diferencia entre aquellos que pues se viven al día, ¿no?, y aquellos que de verdad están construyendo su vida. Entonces, si tú quieres estar en este treceavo Semillero de Líderes, el tema está exquisito, caray, de lo invisible a lo visible. Ya te imaginarás lo que te vamos a enseñar. Entonces, si tú quieres estar ahí, te tengo buenas noticias, todavía estás a tiempo, de que adquieras la promoción. Entonces, te puedes llevar, esto solamente aplica del 1 al 31 de enero, entonces, estamos bien, un par de días más. Te puedes llevar, si adquieres tu acceso a este Semillero durante el mes de enero, una nueva ProMás sabor fresa, una Nox A y tres chips Benelate, pero ojo, esto antes del 31 de enero. Si quieres la promoción, conocer todos los términos y llevarte tu acceso porque se acaba, escupo limitado, escríbenos al correo electrónico 13semillerodelideres arroba gmail.com 13semillerodelideres arroba gmail.com Ahí puedes compartir lo que tú quieras. Si tienes dudas, preguntas, si quieres más información de los productos y demás del Semillero en sí, escribe lo que tú quieras, pero adquiere tu boleto a ese correo, ¿ok? 13semillerodelideres arroba gmail.com Y ahora sí seguimos hablando del agotamiento emocional, Daniel, que bien lo mencionas, ¿no? O sea, el hecho de compartirnos tu experiencia hace justo eso, que tu cuerpo crea que te está sucediendo y entonces empiezas a generarte cortisol. Mira, ahorita en esta plática que tuvimos ya te salió una cana, Daniel, ya te salió aquí, nada más de recordarlo. Entonces, ¿qué hacemos ahora para no tener ese agotamiento emocional? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Lo primero es que tienes que hacer ejercicio, tienes que moverte. El cuerpo es un almacén de toxinas de todo lo que se produce dentro del mismo y el principio hermético es todo es mente. Ya hablaremos alguna ocasión de los principios herméticos. y si todo es mente, eso va a estar bueno, si todo es mente, entonces mi mente se vio afectada por las circunstancias, pero se vio afectada porque yo no supe controlar mi mente. Las circunstancias van a seguir ahí, pero yo no supe controlar mi mente. Entonces, la gente ve una parte de mí que es la parte superficial, es nada más la imagen pública que yo les doy, pero por supuesto que también sufro, por supuesto que también lloro, por supuesto que también me siento mal, me siento incómodo. No soy perfecto, no soy inmune, no soy a prueba de balas y por supuesto que la vida que yo tengo es idéntica que la tuya, me afecta en todo lo que sucede porque no estoy ajeno a lo que sucede alrededor de mí. He logrado un control muchísimo más grande por la posición en la que estoy y que tengo que tenerlo para poder seguir avanzando, sino básicamente nos caemos todos, pero esto sí me sobrepasó por completo, así que cuando lo pude detectar porque al principio no lo veía, yo decía no sí y continuaba y continuaba y me conecto de nueve a nueve y me continuaba y continuaba y luego de nueve a cinco y les dije lo siento, no puedo continuar y me levantaba y las piernas me hormigueaban, me sentía extraño y de repente pum, suelo, me dormía y me quedé dormido en la oficina muchas veces después de esas entrevistas maratónicas y resulta que me despertaba a las once de la noche y decía ¿dónde soy? ¿a dónde voy? ¿qué comí? o sea, de verdad no sabía nada y decía ah, ok, me levantaba, me iba como zombie ya llegaba a mi casa y me dormía y al otro día volvía a hacer lo mismo entonces no me di cuenta cómo me estaba hundiendo y hundiendo y hundiendo y hundiendo y había dejado de hacer lo que normalmente hacía ¿qué es lo que normalmente hago? meditación, respiraciones y ejercicio así que si pueden apuntar estas tres cosas esa es esa es la solución al agotamiento emocional respiración meditaciones y ejercicio y lo primero que hice fue ejercicio porque el ejercicio te lleva a mejorar tu respiración en automático no tienes que pensar en eso o sea, haces ejercicio a fuerza tienes que mejorar tu respiración así que dentro del ejercicio que puedes hacer el mejor ejercicio para liberar las toxinas que producen las emociones y que se implantan en el cuerpo porque esa sensación de pesadez de poca energía literalmente son emociones ancladas en el cuerpo es muy difícil de cómo que las emociones bueno es que las emociones producen unos bichitos que se llaman neuropéptidos y esos neuropéptidos se clavan en cada una de tus células que fueron producidas por una emoción así que de forma a nivel de piso de cancha las emociones se impregnan en el cuerpo en la carne literalmente claro cuando cuando empecé a hacer ejercicio fue horrible también porque deshacerte de la suciedad interna es doloroso o sea, duele duele, duele, duele no quieres no quieres y el ya me cansé ese ya me cansé es fórzate 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 hasta que llega un momento en el que empiezas como que levantas la tapita de el lavamanos que ves que tiene un chuponcito abajo que a veces cuesta trabajo sacarlo cuando hace en ese momento se empieza a ir tienes que llegar al momento para que empieces a destapar todas las toxinas que tienes en el cuerpo así que la cuestión emocional no solamente es busca un grupo de apoyo no es muévete muévete y yo odio profundamente el cardio lo desprecio con toda mi alma con toda mi alma lo desprecio lo sentimos nos está llegando hasta acá que dices se te ve manito se te ve bueno pero me encantó el odio y la cara no si de veras lo odio lo odio el cardio lo odio pero como mi vida es siempre encontrar soluciones porque mi vida es un reto muy bonito de verdad es un reto muy bonito me gusta estar vivo me gusta estar vivo y me gusta tener los retos que conllevan el crecimiento porque siempre hay dos caras los problemas del estancamiento y los problemas del crecimiento quitemos el concepto problema los retos del estancamiento los retos del crecimiento me gustan los retos del crecimiento así que como mi vida es un reto constante porque siempre estoy expandiéndome más y más si me quedara en el mismo lugar dejaría de tener retos pero siempre tengo retos porque siempre me estoy expandiendo más y más y más y más y más y más obviamente esa clase de mentalidad la llevé a la solución del cardio y la encontré tómenle nota nomás ahí chequenle porque les va a gustar también a ustedes se llama remadora si ok bueno de las máquinas de cardio pues las comunes cuáles son la corredora la bicicleta la escaladora la elíptica la elíptica exacto el se llama sky air que es agarras dos poleas y las jalas y es como si estuvieras esquiando se llama la máquina sky air y bueno hay muchas más pero y está la remadora y la remadora es algo que a mí me divierte es bonito porque lo combino con heat más el ejercicio de la remadora es un minuto a tope y un minuto descansas un minuto a tope y un minuto descansas un minuto a tope y un minuto descansas hasta hacer lo que dice la maquinita 500 kilocalorías entonces mejoras tu salud mejoras tu imagen pero lo más importante es que entrenas al cerebro entrenas al cerebro a que a pesar del dolor o el malestar o la incomodidad lo forzas a que pase ese límite y entonces alcanzas el objetivo bajo estos dos términos que sea divertido y que lo hagas en un formato heat donde no es constante constante no es a vapor un minuto pausa un minuto y eso fue lo que empecé a hacer claro y ese fue el principio control de respiración mantenerme en un estado tranquilo para que una vez que haya terminado un minuto completo de ejercicio me relajaba y empecé a regresar a ser yo empecé a recordar las cosas que tenía que hacer porque este desbordamiento emocional este agotamiento emocional que todos hemos vivido en algún momento hace a que a que te pierdas a que dejes de ser tú cuando sigues siendo tú como la película que decía hace rato y eso fue lo que realmente me hizo tomar la decisión de buscar una solución a mi problema porque era un problema grave 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 y después hablando con médicos me dijeron lo que pasa con el estrés es que el nivel de cortisol es tan alto que comprime la luz el espacio por donde circula la sangre de los capilares y sabes cuál es el no es no es un órgano pero sabes cuál es la zona más afectada la base del cráneo y por lo tanto no circula bien sangre en el cerebro y no piensas y no piensas porque tienes hipoxia y si tienes hipoxia por el tiempo prolongado entonces tienes enfermedades degenerativas del sistema nervioso central y entre ellas está el Alzheimer qué fuerte fíjate Daniel yo podría agregar la alimentación por supuesto no vamos miren ahora sí que yo no soy ninguna experta en el líderes y tampoco una santa pero sí he notado en mí y también lo veo en algunas personas de mi entorno tú te das cuenta el proceso mental de alguien cuando tienes cierto estilo de vida o sea la forma en la que por ejemplo tú y yo Daniel conversamos no es la misma conversación que yo puedo tener con otras personas y no estoy diciendo que yo sea más o que yo sea menos no pero te das cuenta hasta en la forma en la que intentan expresarse tengo muy claro esto en esta época verdad en la que andábamos de fiesta que decíamos hace un rato Daniel de una amiga que iba manejando y me intentaba contar algo y ella pero y que le dice y entonces este ¿cómo? y yo así le dije contente o sea le digo levántate contente le digo estás como 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 si fuera azúcar su cerebro como aquí allá allá aquí ya sabes y entonces te das cuenta que la persona que no mantiene cierto estilo de vida tiene también un proceso mental muy distinto la forma en la que se expresa cómo se comunica cómo entonces al final sí la mente es importante como tú lo mencionas Daniel desde el ejercicio la respiración la meditación y digo la agregando esto de la alimentación porque al final pues todo lo que tú comes se conecta al cerebro ¿no? y pues ahí está este libro leanlo también en el líder es el de cerebro de pan que aquellas personas que solo consumen pan y entonces literalmente empiezan a perfilarse al Alzheimer ¿no? porque no hay conexión cerebral entonces ¡ay caray! que fuerte cuando leí ese libro me quedé impresionado y habla sobre las consecuencias del gluten ¡ay ya sí! ¡guau! ¡guau! ¡guupsi! sí, sí, sí y le bajamos completamente al consumo del pan pero así casi al 1% porque decir puristamente jamás en mi vida pues ni puedes porque hay ingredientes que tienen gluten y ni sabes por ejemplo la pasta la pasta tiene gluten ¿no? sí hay pastas que son gluten free y tienes que buscarlas pero también su costo es extraordinario bueno fíjate qué bonito nos desviamos de veras qué bonito tenemos una gran una gran conversación aquí y molo a ver a qué hora a ver a qué hora no pero pues Dani digo mejor explicado jamás algo más que tú quieras agregar con respecto a esto del agotamiento emocional y bueno algo más que tú quieras agregar sí es muy breve muy muy breve el agotamiento emocional debe de tener un freno un límite o sea tienes que aprender a delimitar cuáles son las cosas que te permites pensar o sobrepensar así que tienes que tener un nivel de autocontrol muy fuerte y tienes que aprender a poner límites y eso se traduce con alguna llamada de liderazgo que ya dimos que es aprende a decir no sin sentirte mal entonces yo en ese momento no dije que no a muchísimas cosas que no debí de haber hecho porque siempre nos queremos poner de tapetes en muchas áreas aquí ya no estoy hablando de Benelay te estoy hablando de muchas áreas y te te sobrecargas emocionalmente con la pareja con los hijos con la familia con el trabajo con todo absolutamente y no sabes decir no así que los burnouts emocionales son el resultado de una falta de autocontrol en las elecciones de vida que tomas así que deberías de hacerte más consciente de lo que te permites sin ser irresponsable ¿no? porque es que Daniel dijo que te dijera que no no, 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 no hay responsabilidades que hay que hacer hay responsabilidades que no puedes saltar pero hay límites que debes saber que no debes cruzar porque si cruzas ese límite te quemas emocionalmente y si te quemas emocionalmente pues sucede todo lo que ya te dije desde mi experiencia y no te lo recomiendo fantástico bien dicho Daniel creo que es importante regresarte el poder vener líder porque esto de que ay Daniel dijo que por eso no lo voy a hacer ah es que estoy agotada emocionalmente entonces ahorita le voy a hablar tantito a mi comadre y seguro ya me siento mejor puede funcionar para tener una bonita conversación pero regresa el poder a ti y entonces lo que puedes hacer es hacer ejercicio meditar respirar comer mejor ¿no? muchas gracias Dani te mando un abrazo grande muchas gracias Karen igualmente vener líderes que gusto tenerlos espero que se lleven mucho conocimiento que lo pongan en práctica que la semana sea esa semana del no agotamiento emocional ¿qué es lo que vas a hacer? ¿cómo lo vas a hacer? bueno eso ya tú lo decides yo soy Karen Cortázar muchísimas gracias por estar aquí por supuesto gracias al equipo de producción a Molo creo que nunca les decimos gracias pero gracias chicos porque ellos hacen posible esta transmisión en vivo y por supuesto estaremos de regreso el próximo lunes esto fue mejor así con Benelate bye en la próxima emisión tendremos muchos más temas para tu desarrollo tanto en lo individual como en lo colectivo mejor así con Benelate hasta la próxima